¿Qué haces aquí? Estaba paseando, nada más No, me están mintiendo ¿Qué haces aquí? No, es que te vas a burlar ¿Y por qué me voy a burlar? Bueno, tampoco es algo muy rochoso, ¿ah? Pero... No, mejor otro día te cuento, sí No, no, no No, ven, siéntate Cuéntame, te juro que no me voy a burlar Lo que pasa es que... Este es mi lugar favorito para pensar en nada Ya puedes burlarte Yo no me voy a burlar Me parece lindo ¿En serio? ¿En serio? Nunca había visto este lugar con otros ojos ¿No? Aquí se ven preciosos los árboles Y si levantas un poco la cabeza Puedes ver como un techo de hojas Está alejado de todo Es perfecto para estar solo Justo lo que necesito Un poco de silencio ¿Por qué? Preferiría no contártelo ahora Está bien, no te preocupes Ay, qué bien se siente, ¿no? No tener que fingir Es que toda la gente siempre espera que Mariana esté contenta Y cuando me ven triste así me dicen No, ¿por qué no estás sonriendo? Si tú no sonríes, yo tampoco Molesta, me parece tan injusto Bueno, por lo menos aquí puedo estar feliz Aunque esté triste Bueno, ya puedes burlarte de mí ¿Por qué? Porque estoy hablando de tonterías No digas eso, Mariana No son tonterías Gracias, Pacheco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por compartir tu silencio conmigo Vas a ir a la fiesta más tarde, ¿no? Sí, claro que sí Quizás necesite un poco de silencio En medio de toda esa bulla Sí, claro que sí Sí, claro que sí